Hola y qué tal mis amigos de Canal Caribe, con ustedes el tiempo en el Caribe cada noche entre semana a esta hora. Estamos en el mes de abril, un mes de transición entre el invierno que ya termina y el verano que está por comenzar. Y en estos meses, pues tanto en marzo como en abril, muchas veces hasta en mayo, hay poco cambio en las condiciones del tiempo, mientras que la temperatura va incrementándose. Por ejemplo, en Centroamérica hay mucho, mucho calor en esta época del año. También es así que ellos cuando llega en mayo la temporada de lluvia, que refresca por la lluvia, le llaman que llegó el invierno. Claro que para nosotros no es así porque tenemos los frentes fríos y tenemos un invierno, aunque digamos muy benigno, pero lo tenemos. Y en Cuba mucho calor también. Y es que seguimos bajo una influencia de altas presiones en todo el mar Caribe. Y estas condiciones del tiempo, mis amigos, van a mantenerse la mayor parte de esta semana para el noroeste del Caribe y toda la semana para el resto del mar Caribe. Bueno, miren ustedes el pronóstico de lluvias para mañana. El calentamiento hace de las suyas y por la tarde, pues se pronostican chubascos, lluvias, tormentas eléctricas a lo largo del territorio cubano, fundamentalmente interior y costa sur. Pero también aquí, República Dominicana y Haití, lo observan. Observen en Jamaica, aquí en Puerto Rico, una vaguada, pero también estarán los chubascos y alguna lluvia. El calentamiento, igual que acá en la parte norte de las Antillas Menores. Y en Centroamérica, pues el calentamiento produce más aislado chubascos, lluvias y alguna aislada también tormenta eléctrica. El calor se mantiene, temperaturas de 30, 33, 34, 35 en Cuba. Quizás hubo un valor de 36 en el sur de la parte oriental del país. En la República Dominicana y Haití, 27 a 30, 27 en San Juan. También en Kingston, Jamaica e igualmente en Caimán Grande. Y aquí en la zona de las Bahamas, está más al norte, también está más cerca del anticiclón. Hay vientos un poco más fuertes y se refresca el ambiente. Habrá máximas mañana 25 a 26. Y miren entonces ustedes aquí en las Antillas Menores, también por el viento del anticiclón que llega del este. Refresca el tiempo a 26, 27, 28 grados en Guadalupe, en Granada, 30 en Puerto España, Trinidad, 29 en la isla de Margarita, Venezuela, 24 Caracas y 26 en Aruba y Curazao, lo que es completamente normal también para la época del año. Y el viento, bueno, lo único que va a ser un poco más fuerte va a ser en las Bahamas orientales y centrales que llegará hasta 30 kilómetros por hora en la tarde y en el resto del Mar Caribe 25 kilómetros por hora de vientos o menos. Y en cuanto a la mar, pues habrá manejadas ligeras con olas de 1.5 metros de altura en las costas de las Bahamas orientales y centrales, en las islas más exteriores. Mientras que en el Caribe Oriental, aquí en las Antillas Menores, en Puerto Rico y las Virgenes, ambas costas dominicanas, ambas costas haitianas, al igual que en la costa norte de Cuba en el resto de las Bahamas. Para la costa norte del occidente de Cuba, en la tarde pueden llegar hasta un metro de altura las olas. Y para el resto de Cuba y toda esta área de Centroamérica, excepto la parte norte de Yucatán, las olas tendrán alturas inferiores a un metro y un metro en la península de Yucatán. Mis amigos, pues hasta aquí el Tiempo en el Caribe. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.